Cuando haces la búsqueda de tu fe y quieres lograr algo dentro de ti, se manifiestan muchísimas cosas. Hay muchas preguntas, hay muchas situaciones que te hacen ver si estás en lo correcto o no. Pero cuando te encuentras con personas fantásticas, con personas que han hecho un cambio, una transformación en su vida y que viven a través de una fe determinada, es que te das cuenta que hay algo superior ahí que puede hacer que tu vida sea mejor día a día. El padre Kenneth LeBlanc es un sacerdote canadiense radicado en Houston, Texas. Pertenece a la Congregación de los Legionarios de Cristo. No solo me dio un significado de la fe para la Iglesia Católica, sino un significado especial de búsqueda de Dios sin importar tus creencias. Pues la fe es creer, creer en Dios, creer que Dios vive, que Dios existe. Es como una certitud, una convicción, no tanto un sentimiento. A veces podemos sentir que Dios es presente, pero a veces no. Es más como una certitud que yo creo que Dios existe. Y esa es una gracia también, la fe. Muchas personas creen o quieren creer, pero no pueden. La fe es un don de Dios, una gracia. Entonces hay que pedirla también a Dios. Hay un sacerdote que me ha dicho una vez que el sufrimiento es como el octavo sacramento. Sí, solamente hay siete sacramentos. El sufrimiento es como un otro sacramento. Muchas veces lleva a mucha gente a Dios. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos, nos falta algo. Y nos faltan las seguridades que nos hacemos en la vida. Seguridades como el dinero, la felicidad, la familia. Criaturas que nos rodean, que nos dan certitud, certitudes. Y cuando eso nos falta, la salud, esas cosas nos faltan, pues nos hace pensar. Claro, yo no soy infinito. Yo voy a pasar. Las criaturas en este mundo pasan. Y en nuestro interior buscamos siempre algo que dura. Algo que dura para siempre. Y eso hace, el sufrimiento nos hace buscar esas cosas que duran para siempre. La fe es como una planta. Es como las flores. Hay que cuidarlas para que se quedan y para que crezcan. Entonces, cuando tenemos fe, que creemos en Dios, hay que cultivarla. Hay que darle agua. Hay que darle todas las otras cosas que tenemos que hacer porque pueden crecer de la manera que debe. Nuestra fe es la misma cosa. Entonces, a veces solamente nuestra fe está pequeña, pero es una fe. Entonces, pero sí, la cultivamos con oración. Tener una relación con Dios. La oración no es más que tener relación con Dios. Hablar con Él, conversar con Él. Y eso hace crecer nuestra fe. Y cuando vamos también a los sacramentos, cuando le buscamos en el silencio, pues eso hace crecer nuestra fe. Y nos da mucha paz. Y Dios se revela a nosotros. Nos da más luces sobre Él, sobre nosotros mismos. Entonces, así es, para cultivar la fe y para mantenerla, es la oración. El silencio. Tener un tiempo con Dios cada día. Nos abrimos a Él, pues, ya Él se siente acogido, se siente invitado a estar con nosotros. Y nos va a revelarse a sí mismo a nosotros. Eso lo hace siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!